Juanito, Juan Dieguito Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatilolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. ¿Sabe y qué ha entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios? Dios, deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor y compasión, auxilio y defensa. Pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti y a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México, le dirás, como yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo. Que aquí en el llano me edifiquen un templo, mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Señora mía, voy a cumplir tu mandato, por ahora me despido de ti, yo a tu humilde siervo. Anda y pon todo tu esfuerzo. Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Tata Obispo me recibió benignamente y me oyó con atención. ¿Eh? ¡Oh! Como me respondió, que piensa que es invención mía lo que tú quieres, por lo cual te ruego que a alguno de los principales le encargues que lleve tu mensaje para que lo crea. Son muchos mis servidores a quienes puedo encargar que lleve mi mensaje, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que en tu mediación se cumpla mi voluntad. Señor, mucho te ruego que otra vez vayas mañana a ver al Obispo y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen María, Madre del Dios, te envía. Señora y niña mía, no te cause yo aflicción, de muy buena gana iré a cumplir tu mandato. Ya de ti me despido, hija mía la más pequeña. Niña, ¿de quién? ¿A dónde vas? Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud? Señora y niña mía, voy a causarte aflicción. Sabe, niña mía, que mi tío está para morir. Ahora voy presuroso a tu casa de México a llamar a un sacerdote que vaya a confesarle y disponerle. Volveré luego otra vez aquí para ir a llevar tu mensaje y señal. Léeme por ahora, paciencia. No te engaño, niña mía. Mañana vendré a toda prisa. Oye, y tiene entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y te aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Entonces, señora y niña mía, pistón de mí, ¿qué quieres que haga? Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerrillo, allá donde me viste la primera vez. Hallarás que hay diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas y enseguida baja y tráelas a mi presencia. Flores en esta época. Rosas, rosas de Castilla. Aquí, y en invierno. Rosas, qué lindas. Esta también. Hijo mío, el más pequeño, estas rosas son la prueba y señal que llevarás al obispo. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu hallate. Y descubras lo que llevas. Le dirás en mi nombre que vea en esa señal mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Ve allá sin detenerte. Ya debe estar llegando mi sobrino Atlatilolco. Pero ya no hace falta que traiga al padrecito. Ya me siento muy bien. ¿Qué me ha pasado? Señora, eres tú la que... Gracias, mi niña, gracias. ¿Qué pasó contigo? Ayer me dejaste esperando. Perdóname, tata obispo. Mi tío Bernardino se enfermó y ya no pude venir. Pero ya estoy aquí. Y traigo la señal que me pediste. Cuando se la pedí a la señora, ella me despachó a la cumbre del cerrillo. A que fuese a cortar varias rosas de Castilla. Aunque yo sabía bien que en la cumbre solo hay abrojos, espinas, nopales y mezquites. No por eso dudé. Y cuando llegué a la cumbre, miré que estaba en el paraíso. Corté las rosas y bajé a enseñárselas a la señora. Ella me dijo que te las había de entregar y así lo hago. Para que en ella veas la señal que pides y cumplas su voluntad. Y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. Él es aquí. Recibelas. Oh, señor. Milagro. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tata obispo? ¿Qué sucede? Espera, hijo. Espera. Mi morenita. Este hecho aconteció hace 450 años. Desde entonces, el pueblo de México se pone de rodillas ante un santuario y vuelve sus ojos hacia una madre. Es lo que sostiene nuestra verdadera nacionalidad. Es lo que todos los mexicanos, todos, desde el más devoto hasta el más desgarrado, llevamos irrevocablemente metido en el corazón. El amor a la guadalupana. Yo soy tu piadosa madre, tuya y de todos los moradores de esta tierra y de todos los amadores míos que me invoquen y en mí confíen. El amor a la guadalupana.